... Buenas tardes, gracias por aceptar la propuesta de reunirnos hoy. Estamos acá como ejercicio de lo que debe hacer una comisión. Vamos a verse las caras, debatir, intentar ponerse de acuerdo y dictaminar sobre una política pública. En este caso, una política de Estado, que sea beneficiosa para toda la comunidad. No hay muchas vueltas. Las especulaciones, las chicanas, las intrigas de Palacio, en un momento de una vez por todas, deben dejar paso a los objetivos mayores. Repito, las especulaciones, las chicanas, las intrigas de Palacio, deben dejarse de lado cuando estamos frente a política de Estado. Y por eso nos estamos reuniendo. La convocatoria es para dictaminar sobre una serie de proyectos que fueron tratados en reuniones de asesores y reuniones informativas a las que muchos de ustedes han participado. Les pido a los que sirven café que dejen de hacerlo, porque como expertos en la mente sé que las distracciones no nos dejan concentrarnos. Y esto es muy importante lo que estamos haciendo hoy, así que debemos concentrarnos todos. Te decía que paremos con los servicios hasta que terminemos esto que es muy importante. Y todos estamos haciendo un esfuerzo importante acá. Es muy importante remarcar esto. Todas las reuniones se hicieron de cara a la sociedad. No se escondió nada. Uno de estos proyectos, quizás el más laborioso, es el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030. A propósito de este plan, déjenme hacer un raconto mínimo de cómo llegamos hasta acá. El plan fue elaborado por el Ministerio de Ciencia de la Nación, fue votado unánimemente por el Senado, por todos los senadores de mi bloque, y remitido a nuestra comisión para que, en caso de un dictamen positivo, pase al recinto de diputados. En esta comisión, como ustedes bien saben, lo tratamos detenidamente, convocamos a dos reuniones informativas, algunos no quisieron venir. En estas reuniones informativas, participaron expertos de todo el país, para que sea la comunidad científica, la comunidad política, el sector productivo, y la comunidad en general, la que lo considere, lo evalúe, y se exprese. A partir de esto, le hicimos saber al Ministerio que el plan propuesto, según nuestro propio punto de vista, podría mejorarse, antes de ser remitido al recinto. Entre otras cuestiones, definir en grado mayor las misiones, y asignarles responsables y acciones precisas, para alcanzar los objetivos del plan. Asimismo, según planteamos, el plan podía promover una conexión más robusta, con los sistemas productivos y los sistemas formativos. Considerábamos que debíamos evitar que se transforme en una enumeración de buenas intenciones, y no en un plan realista que permitiera transformar esos objetivos en políticas activas. Estas consideraciones que hicimos en las reuniones informativas, y en las múltiples reuniones con Mara, con el Ministro, entre los asesores, fueron planteadas de manera respetuosa, concretas, detalladas, entre los distintos legisladores, asesores, de diversos bloques, y también entre los funcionarios de ciencia, tecnología e innovación, de la cual cada uno puede dar fe. Y así se logró establecer algo que nos merecemos los argentinos, un canal de diálogo productivo, a partir del cual el Ministerio produjo e introdujo en el plan un apéndice con una serie de agregados que cubrían alguno de estos déficits que habíamos señalado. ¿Se resolvieron todas estas cuestiones esgrimidas? No. Pero estoy seguro de que gracias a este intercambio que tuvimos, a la buena predisposición entre las partes, y al trabajo de esta comisión, hoy tenemos un plan que sirve como hoja de ruta, y que inclusive, como todo buen plan, va a permitir una mejoría paulatina y sustancial a este plan. La planificación es esencial para cualquier actividad, pero es algo extremadamente crítico en ciencia y tecnología, y se lo dice un científico que desde que llegó al país en el 2001, recorrió cada pueblo de la Argentina diciendo que los países desarrollados no se desarrollan y como joven invierten en ciencia, invierten en ciencia y luego logran el desarrollo inclusivo y la prosperidad sustentable. Sin planificación, además, cada funcionario, cada instituto, cada organismo o cada investigador orienta sus esfuerzos como le parece o le conviene de acuerdo a la coyuntura, a la mirada social o a la política de turno, o a los likes de turnos. Sin planificación, los esfuerzos se fuman, y el resultado suele ser una puja de suma cero que nos deja estancados. Pero permítame decir algo que excede a la temática específica de esta comisión. La planificación, los diálogos y los acuerdos en todas las esferas son centrales para el interés de una nación que pretende ser moderna y pretende ser desarrollada. Y todos quienes las conformamos debemos comprenderlo y sobre todo, ejercerlo. Repito, debemos ejercerlo. No puede ser de que vociferemos sobre la necesidad de políticas a largo plazo en los canales de televisión y la importancia de los consensos nacionales y cuando nos toca en la realidad sea la conveniencia de nuestro sector la que prime. No puede ser eso. Se acabó eso en la Argentina. O como a menudo cuando se trata de avanzar en temas fundamentales o políticas de Estado como un plan de ciencia, innovación y tecnología, se escucha de un bloque o de otro bloque. Este no es el momento oportuno para estos temas. Pero dígame una cosa y a los que nos están mirando por televisión también. ¿Cuándo es el momento oportuno para que de una vez por todas prestemos atención y resolvamos las necesidades urgentes de desarrollo, de progreso, de acabar definitivamente con la desigualdad, con el hambre, con la pobreza y con la postración que tiene la sociedad argentina? ¿Cuándo es el momento oportuno? Tenemos que terminar con las pavadas. Yo no entré a la política hace dos años con un costo personal enorme para partidizar todo, para hacer políticas de Estado una cuestión de facción. No entré para esto. Me da pudor decir esta verdad de perogrullo, pero tenemos que hacerlo, increíblemente tenemos que hacerlo. Son los Estados los que promueven en la investigación, planifican y llevan adelante las políticas científicas de desarrollo tecnológico acá y en cualquier país del mundo. Hoy la participación del sector privado en investigación y desarrollo en la Argentina es poco, es de un 20, 25%. Esto debe aumentar gradualmente hasta alcanzar un 50% del sector privado, 50% del Estado y luego un 75% del sector privado y 25% del Estado como lo hace Australia, por ejemplo. Pero el Estado siempre impulsó esto, en Australia, en Israel, en Corea del Sur. El Estado impulsó la investigación científica y luego dio incentivos al sector privado para que tome la aposta. Preservar y apoyar a nuestros científicos no representa un gasto, sino la inversión más valiosa que puede realizar un país. Y se lo digo a todos los científicos en este momento que parece increíble defenderlos. Un país que descuida la investigación científica se debilita y rezaga. O sea, que el progreso de la Argentina y de cualquier país que quiera desarrollarse es invertir en educación, en ciencia y tecnología. Los países que quieren desarrollarse o los países desarrollados hoy compiten por los sistemas científicos y tecnológicos. la inversión en ciencia, en tecnología e innovación para generar nuevas ideas y traducir las mejores productos y servicios para la sociedad no es un lujo de los países ricos y desarrollados, sino que lo hacen para sostener sus posiciones de liderazgo. Cualquier país que pretenda desarrollarse, que pretenda mejorar sus condiciones de bienestar, sus mejoras en la calidad de vida, debe hacer lo propio y con mayor intensidad. para ir escalando niveles de competitividad a nivel internacional. Tenemos que entender los argentinos de una vez por todas que la única manera de generar crecimiento económico de manera sostenida en el tiempo es generando actividades económicas de mayor valor, actividades económicas de mayor valor. Y a su vez, la única forma de generar actividades económicas de mayor valor es a través del conocimiento. Tenemos que entenderlo, el problema argentino no es económico, el problema argentino es de falta de rumbo, falta de política de Estado, de generar valor que nos dé la riqueza suficiente para darle un bienestar de vida a nuestra población. El conocimiento permea a todos los sectores, también al campo, a la industria, y puede incluso volver competitivos a sectores que hoy consideramos atrasados. tan mal se habrán hecho las cosas que aún los disparates más grandes se volvieron virosímiles. Los disparates más grandes se dicen en cualquier lado hoy. Y tenemos que frenar esto todos. No inventemos una nueva fábula para caer irremediablemente en una nueva frustración. Debemos entender de una vez por todas cuando hablamos de política científica tecnológica que estamos hablando a favor del progreso, la equidad y el crecimiento económico sostenido en el tiempo. En la Argentina a lo largo de la historia hemos aplicado diferentes políticas económicas en el sentido administrativo de la economía. Sin embargo, como sabemos, las crisis son recurrentes y no parece haber soluciones que perduren en el tiempo. Y esto sucede porque si bien es posible generar crecimiento económico en el corto plazo estabilizando y administrando mejor los recursos disponibles, ese crecimiento tiene fecha de vencimiento. Si no se aplican y estamos hablando de economía, hoy acá estamos hablando de economía, la economía del siglo XXI es la innovación, la ciencia y la tecnología. Si no se aplican políticas y estrategias de innovación que mejoren nuestras actividades económicas al ritmo necesario, siempre tocaremos un techo de productividad. Las inversiones y los proyectos sin investigación y desarrollo son siempre a mediano plazo y por eso requiere de incentivos políticos e institucionales. La única manera de sostener el crecimiento económico en el tiempo es invertir en ciencia estratégicamente, en tecnología, en innovación y construir puentes mucho más sólidos entre la ciencia, los científicos y el sector productivo y del trabajo. sólo así podemos progresar queridos y queridas argentinas, sólo así. Tenemos que trabajar en política de Estado como lo estamos haciendo hoy para convertir el conocimiento en motor del progreso argentino. Debemos trabajar entre todos entre todos para fortalecer nuestro sistema institucional y generar instituciones intermedias que acoplen al sistema científico al sistema productivo. Esto es lo que falta en la Argentina. El conocimiento que se genera tiene que ser... No le podemos pedir al científico que sea emprendedor. Algunos lo son, es mi caso, soy científico y emprendedor. Pero en los países que se desarrollaron hay puentes masivos que conectan el conocimiento que generan los científicos con el sector productivo. Y esta es la clave del desarrollo. Esa es la economía del siglo XXI. Y Argentina, tenemos que reconocerlo, ha estado históricamente atrasado en este sentido. Nuestro ritmo de avance tecnológico es mucho más lento de los países desarrollados. Por eso no nos desarrollamos, entre otras cosas. Y esta brecha tecnológica que crece año a año es la causa más profunda de nuestro déficit permanente y de nuestra pobreza creciente. Y si no abordamos esto no habrá política distributiva que sirva. Solo vamos a desperdiciar nuestro tiempo, energía y seguiremos administrando pobreza y discutiendo el subdesarrollo sustentable. Que existe un plan de ciencia aprobado por la mayoría de la dirigencia política aunque sea imperfecto es algo muy positivo para reducir el individualismo, las arbitrariedades, la dispersión y aunar acciones comunes en una sola dirección, el desarrollo inclusivo y la prosperidad para todos los argentinos. Es mejor tener un plan perfectible que no tener un plan. Lo pienso para la ciencia pero lo pienso para el país, para la Argentina. la importancia del desarrollo científico y tecnológico argentino debe afianzarse cada día más en la discusión política de un proyecto que nos lleve al desarrollo y repito la prosperidad inclusiva. Argentina cuenta con un sistema de ciencia y tecnología que funciona con una configuración de a mediados del siglo XX es decir fue diseñado para otro mundo. Ese mundo ya no existe. necesitamos reconfigurar el sistema científico y tecnológico para adaptar a las condiciones de investigación innovación y producción de este siglo. La mira también debe estar puesta en brindar a nuestra matriz productiva la capacidad de modernizarse y actualizarse permanentemente con el objetivo de producir bienes y servicios de mayor valor en los mercados internacionales que nos permitan exportar más y producir mejor empleo en una economía sólida sustentable y capaz de competir en condiciones de mayor igualdad entre las principales naciones del planeta. Nosotros tenemos que volver a pensar en grande los argentinos tenemos que volver a pensar en grande y hoy en el medio de las diferencias políticas estamos volviendo a pensar en grandes. En Argentina tenemos que contar la verdad es iluso pensar que un político o que el sistema político nos va a traer soluciones en el siglo XXI en una economía basada en la innovación en la ciencia en el conocimiento también es iluso aunque nos guste pensarlo que un dirigente va a traer trabajo nuevamente que va a abrir fábricas un político no va a ser así nos gusta o no el mundo cambió nosotros los adultos hemos vivido como el mundo cambió y la economía se basa en la educación en la ciencia en la tecnología en la innovación en Argentina tenemos recursos naturales pero no tanto como pensamos per cápita tenemos un recurso natural en el ranking estamos a nivel 40 y pico per cápita no somos los primeros en recursos naturales per cápita y aunque fuéramos el primero hoy los recursos naturales no nos pueden dar la prosperidad inclusiva a 40 y pico de millones de argentinos tenemos que apreciar algo más importante que la economía del siglo XXI es nuestra mente a través de la creatividad de la ciencia de la innovación debemos volver a ser pioneros o ser pioneros en este mundo que es diferente y tenemos que entenderlo nuestro compromiso a partir de ahora debe ser el de evaluar la ejecución del plan de ciencia y sus efectos para mejorarlo regularmente esto es algo que se permite repensarlo revaluarlo permanentemente y no tener que comenzar de cero todas las veces como lamentablemente acostumbramos este país o porque lo hizo un sector político lo tengo que rechazar en la ciencia no funciona yo tengo una mentalidad científica acá si un dato científico previo lo hizo alguien que compite conmigo de otra universidad yo lo cito y si alguien de mi universidad o mi laboratorio hizo algo que no funcionó yo no lo cito el pensamiento científico nos puede sacar de esta pobreza de discusión en la que estamos hoy en esta mezquindad política en la que estamos hoy mientras la mayoría de los compatriotas no confían en la política tenemos que decirle a todos los argentinos la ciencia construye su conocimiento sobre el conocimiento previo y la política algunas veces debe aprender de esto y no tener permanentemente un vanidoso ámbito fundacional si se hace bien no importa qué partido político lo promueva debemos apoyarlo eso vale para la oposición y para el oficialismo y esta comisión ojalá y con esto termino pueda ser un mínimo ejemplo de que las cosas se puedan hacer de otra manera en la Argentina muchas gracias ahora Pablo va a leer el temario y después va después de que Pablo lea el temario va a hablar la diputada Mara Brauer por el oficialismo y por la Unión Cívica Radical va a hablar la diputada Ania Tabela y después firmamos bueno buenas tardes proyecto 0057 S2022 proyecto en revisión por el cual se aprueba el plan nacional de ciencia tecnología e innovación 2030 expediente 1568 de 2022 Esteves Enrique y Fein Mónica de ley institúyese el 10 de abril de cada año como día nacional de la investigadora y el investigador científicos expediente 1383 D2022 Shetter Ingrid de resolución declarar de interés de la honorable cámara el establecimiento del centro de innovación y robótica ubicado en el municipio de Riachuelo provincia de corrientes dirigido a la inclusión digital de niños niñas y adolescentes expediente 0038 D2023 Camaño Graciela de declaración expresar beneplácito por el reconocimiento a la doctora Florencia Queirol investigadora Instituto de Investigaciones Biomédicas Biomed UCA CONICED en la categoría Rising Talent del premio internacional L'Oreal Unesco por las mujeres en la ciencia expediente 0089 D2023 Massim María Lucila de declaración expresar beneplácito por la premiación de la investigadora del CONICET Micaela Camino en el centro de ecología aplicada del litoral SECUAL CONICET UNE expediente 0.235 D2023 Landry Zini Susana Graciela de resolución expresar beneplácito por el 60 aniversario de la institución científica Fundación Bariloche expediente 0.482 D2023 Sheter Ingrid Acef Alberto y Elzucaria Soher de resolución declarar de interés de la honorable cámara el aniversario del natalicio Amado Bonplan por su aporte a la ciencia y al servicio a la tierra expediente 1017 D2023 Morales Gorler y Victoria de resolución expresar beneplácito al matemático argentino Luis Caffarelli quien obtuvo el premio Abel considerado el Nobel de las matemáticas expediente 1036 D2023 Los Penatos Silvia Gabriela de declaración expresar beneplácito por el premio Abel 2023 obtenido por el doctor Luis A. Caffarelli por sus estudios sobre ecuaciones diferenciales y los problemas del límite libre expediente 1090 D2023 Bertone Rosana Andrea de resolución 1094 D2023 expediente 1094 D2023 Bertone Rosana Andrea de resolución expresar beneplácito por la obtención del premio Abel 2023 por parte del matemático argentino Luis Caffarelli expediente 1145 D2023 Sartori Diego Horacio y Fernández Carlos Alberto de resolución declarar de interés de la honorable cámara la inauguración del primer edificio del centro tecnológico Silicon Misiones el 17 de marzo de 2023 ubicado en el acceso oeste de la ciudad de Posadas provincia de misiones expediente 1344 D2023 Ponce Carlos Ibrahim de resolución expresar beneplácito por la construcción de la primera planta nacional de desarrollo tecnológico de celdas y baterías de litio Unilib expediente 1682 D2023 Ginocchio Silvana Micaela de resolución expresar beneplácito por la participación de los jóvenes catamarqueños Lautaro Galíndez Arturo Murúa Parodi Alan Rodríguez y Roque Córdoba en la feria IT Joven 2023 desarrollada el 19 al 23 de abril de 2023 en Tecnópolis provincia de Buenos Aires expediente 1715 de 2023 Vargas Machi Brenda de resolución declarar de interés de la honorable cámara la declaración de Montevideo sobre inteligencia artificial y su impacto en América Latina presentada en el encuentro latinoamericano sobre inteligencia artificial KIPU 2023 realizada en el mes de marzo de 2023 en Montevideo República Oriental del Uruguay y por último expediente 1795 de 2023 Mansi Rubén Zubich Mariana Stilman Mariana Martínez Villada Leonor María López Juan Manuel Oliveto Lago Paula Borrego Victoria Morales Gorler y Victoria Brambila Sofía Ocaña Graciela Ascarate Lidia Inés Resinov Kidina Antola Marcela y Crescimbeni Camila De declaración Declarar de interés de la Honorable Cámara la incorporación de software de inteligencia artificial para mejorar la eficacia en la detección temprana del cáncer de mama Hasta ahí el temario Gracias Pablo Le damos la palabra a la diputada nacional por la Unión Cívica Radical Evolución Dania Tabela Muchas gracias señor presidente Bueno en primer lugar yo quiero agradecer aunque hoy no estén aquí presentes a todas aquellas personas protagonistas de la comunidad científica académica productiva de distintos puntos de nuestro país a los ministros de ciencia y técnica de casi todas las provincias que nos acompañaron a algunos gobernadores que también se hicieron presentes en las distintas reuniones informativas también como es mi estilo agradecer al ministro de ciencia y tecnología al doctor filmus y a todo su equipo que en la medida en que íbamos marcando algunas cuestiones que teníamos diferencias permitieron hacer esas incorporaciones generando lo que yo creo siempre a partir del consenso y del diálogo son mejores resultados Este proyecto presenta los objetivos de desarrollo que la comunidad científica tecnológica académica productiva le ha transmitido al Estado como ejes sobre los cuales se debe trabajar en ciencia y tecnología en los próximos años para mencionar algunos que seguramente son temas que a todos les son conocidos transición energética logística de la producción reemplazo de la matriz productiva mejoras educativas por sólo mencionar algunos de los ejes estratégicos centrales que plantea este plan tiene además desde mi perspectiva otra virtud se organiza en base a tres pilares fundamentales el federalismo en un país tan desigual y heterogéneo como el nuestro el federalismo es una condición central para cualquier política de Estado si queremos construir igualdad además la vinculación con el sistema educativo ya lo refería el presidente de la comisión cuando hablaba de la necesidad de que ciencia y educación vayan de la mano prácticamente como socios como gemelos en este proceso de desarrollo y por supuesto la vinculación con el sector productivo la ciencia siempre tiene que contribuir a mejorar las condiciones de producción porque eso permite generar riqueza por favor silencio consolida el financiamiento estatal que hemos venido durante tanto tiempo discutiendo pero además incorpora la necesidad de desarrollar el financiamiento privado a la ciencia y tecnología como bien decía el presidente esto es un proceso gradual que se consolida en el tiempo contempla además el equilibrio entre las disciplinas y la interdisciplinariedad y esto creo que es parte de la ciencia que se desarrolla en el mundo como es un tema que ha generado como dijo el presidente alguna polémica yo quiero explicar por qué acompaño este proyecto lo hago desde el convencimiento profundo e individual de que planificar articular y construir consensos en torno a objetivos claros y concretos es poner orden es garantizar una mirada de mediano y largo plazo en torno a una función como es la ciencia y la tecnología vinculada centralmente a la producción en pos del desarrollo económico y social soy consciente de que en épocas electorales es difícil discutir cuestiones de fondo pero déjenme decirles que también no podemos dejar supeditadas todas las discusiones de fondo a los momentos electorales ni todas nuestras acciones a un resultado electoral las elecciones pueden ganarse o perderse tengo más perdidas que ganadas muchísimas más perdidas que ganadas lo que no me permití perder nunca y lo que no debemos perder nunca es la intención de transformar la realidad en la que vivimos y eso no se declama eso no se promete y eso tampoco se genera con proyectos inverosímiles debemos hacer y dar esta discusión porque es parte de la historia y del futuro de los argentinos y las argentinas a quienes me gustaría recordar que representamos estamos ahogados de problemas urgentes que suelen tapar lo importante soy una convencida de que si miramos los problemas importantes vamos a resolver los urgentes si nos ocupamos de la ciencia y la educación va a haber menos pobreza va a haber menos inseguridad vamos a tener menos inflación y menos precariedad por otro lado establecer rumbos y objetivos es también poder establecer resultados esperados y asignar responsabilidades sobre esos resultados ya no es una responsabilidad del sector científico de algunas universidades del estado del sector industrial una vez que aprobemos este plan es una responsabilidad conjunta de todos los argentinos porque tenemos que lograr incorporar ciencia y tecnología para ser más competitivos para mejorar nuestra economía para generar más y mejores empleos para generar más oportunidades pero también tenemos que ser responsables de esas oportunidades que generamos el desarrollo económico requiere de un acuerdo tripartito todos lo sabemos requiere de un estado que incentiva requiere de instituciones educativas y científicas que formen personas y generen conocimiento y también requiere de un sector productivo que utilizando esos incentivos incorpore la ciencia y la tecnología para ganar competitividad para ganar nuevos mercados generar mayor rentabilidad y mayor riqueza lo decía el presidente y coincido con él el plan presentado por supuesto es perfectible siempre los planes son perfectibles porque justamente la planificación es un área dinámica de las ciencias de la gestión y tocará al gobierno que asuma el 10 de diciembre corregir ordenar este plan en base a nuevas metas fiscales y físicas ponerlo en un contexto de plan general de estrategia de gobierno pero sin duda este plan va a representar una agenda estratégica de cuáles deben ser esos objetivos para el desarrollo científico federal y vinculado a la producción y a la educación que establece responsabilidades a las provincias y al Estado Nacional para garantizar el desarrollo en todos los puntos cardenales de las economías regionales y fortalecer la formación de personas a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país este proyecto no encorseta a ninguna próxima gestión solamente aporta un horizonte aporta el horizonte de hacia dónde deberíamos caminar hacia dónde debe crecer la ciencia y cuál es el aporte de la ciencia al desarrollo nacional hoy pareciera que las políticas de Estado son la grieta y los gritos y no el consenso ni el debate tenemos que dar un mensaje distinto y creo que lo estamos dando en esta comisión por supuesto insisto esto es perfectible como toda política de Estado pero nos trasciende no es un parche no es una bomba que estamos transfiriendo al gobierno que sigue como a veces solemos discutir es un camino de oportunidades y responsabilidades y hoy también es responsable generar este camino porque es el camino hacia el desarrollo para finalizar cuando decimos que hay futuro si hay educación cuando decimos que hay futuro si hay ciencia no es un eslogan y por eso hoy estoy acá para acompañar este plan y generar así nuevas condiciones políticas que den oportunidades para el ascenso social y el progreso que tanto necesita nuestra Argentina muchísimas gracias muchas gracias diputada Daña Tabela ahora damos la palabra a la diputada nacional Mara Brauer y luego vamos a estar abiertos a cualquiera que quiera decir unas palabras bueno muy buenas tardes a todos a todas realmente voy a ser sincera me siento conmovida por lo que estamos y acá varios compañeros por lo que estamos viviendo en esta comisión porque realmente las palabras del diputado Manes y la diputada Daña Tabela y el sentimiento que tenemos todos los diputados y el pensamiento fundamentalmente que tenemos los diputados y diputadas del frente de todos en relación a la ciencia y fundamentalmente a la democracia estamos por cumplir 40 años de democracia y creo que todos aquellos que vivimos la dictadura que vimos las luchas de nuestras madres de nuestras abuelas la lucha de todo el pueblo argentino por consolidarnos por consolidar nuestra democracia los distintos presidentes que hemos tenido como que vivieron las distintas crisis producto de un país que salía de una dictadura de un país con tantas muertes y con tantos desaparecidos y llegamos a 40 años de democracia con una democracia muy débil y fundamentalmente llegamos a 40 años de democracia con discursos que ninguno de nosotros ninguno de nosotros los que formamos parte de los partidos democráticos pensamos que íbamos a volver a escuchar entonces que en esta comisión volvamos a rescatar la política volvamos a rescatar el consenso y volvamos a poner en eje lo que nos enseñaron los padres de nuestra democracia que la política es disputa es confrontación es diálogo y es acuerdo no hay país sin la posibilidad del consenso y hay temas que sabemos que son los ejes transversales para hacer de nuestra sociedad una sociedad sólida sustentable democrática el respeto es restricto por los derechos humanos es una de ellas garantizar la educación obligatoria y el acceso a la universidad es otro de ellos que todos los chicos en edad escolar vayan a la escuela que se cumpla con la educación pública y con la obligatoriedad forma parte de las bases de nuestra democracia la ciencia la tecnología y la innovación lo han dicho Facundo lo ha dicho Daña y se han dicho todos los especialistas que han venido acá y cuando discutimos las otras leyes la ley de financiamiento la ley de bio y nanotecnología la ley de crédito fiscal ya no hay discurso de un político excepto uno que no diga no hay futuro sin el desarrollo científico tecnológico tenemos el ejemplo escuchaba y leía en los diarios que una empresa dinamarquesa que producía remedios para la diabetes descubrió que su remedio es importantísimo de hecho el ADMAT acaba de aprobarlo en Argentina para bajar la obesidad y esa empresa produce la misma riqueza que el PBI de Argentina el desarrollo científico tecnológico es la garantía del futuro para todas las naciones no solo los países tradicionales Alemania lo sabe perfectamente la India por ejemplo entonces nosotros siempre siempre decimos tenemos que tener en los puntos básicos consensos como podía ser que terminemos este año luego haber sido aprobado en el Senado por unanimidad sin poder ponernos de acuerdo en un plan estratégico que nos propone cinco perspectivas para orientar todas las políticas públicas en relación a la ciencia ¿cómo no podemos ponernos de acuerdo en cinco perspectivas? y sí que nos podemos poner de acuerdo y si no y si no hay acuerdo es producto de intereses que no tienen que ver con estas perspectivas que tienen que ver con desplazar el interés supremo que es el interés de la nación por los intereses particulares y no en cualquier momento en un momento donde tenemos un candidato que dice que hay que vender el CONICET el CONICET del cual salió el desarrollo para prevenir el cáncer tratamientos del cáncer se están desarrollando en convenio entre el sector privado y el CONICET la vacuna contra el COVID todo el desarrollo aeroespacial que tenemos los satélites es producto del desarrollo científico tecnológico y este plan nos pidió que consensuemos las cinco perspectivas que sostienen nuestra política pública los diez desafíos que tienen nuestras políticas públicas para que nuestro sistema sea un sistema articulado y que avancemos todos juntos ¿alguien puede estar en contra del federalismo? ¿alguien puede estar en contra de la internalización de la sostenibilidad del trabajo del empleo de erradicar la pobreza de fortalecer la investigación marítima la soberanía y el uso sostenible de los bienes del mar argentino potenciarla transiciendo el desarrollo sostenible fomentar y consolidar el sendero de la transición energética desarrollar el sector espacial de eso estamos hablando hoy acá de políticas públicas de apoyar un plan que tiene cinco perspectivas diez desafíos y veinticuatro agendas veinticuatro agendas que no las hizo el ministerio de ciencias solo que lo hizo recorriendo todo el país y que fue aprobado por todos los gobernadores de todos los partidos políticos este plan como decía el diputado Manes tuvo debate no solo en las provincias sino en las universidades en las organizaciones sociales en las organizaciones empresariales en las organizaciones sindicales tuvo un proceso virtuosísimo que es la decisión política del ministro Filmus que no solo se discuta a lo largo de todo el país sino de que sea ley es la primera vez que un plan que planifica la ciencia hacia adelante que se pone metas en la ciencia hacia adelante va a salir con el acuerdo de la política de los representantes del pueblo este plan podría haber salido por decreto hace muchos meses como se hizo siempre pero la apuesta es que salga por consenso porque valoramos la política porque no pienso miles de temas igual que los dos diputados que tengo acá al lado pero creo en la democracia y creo en la discusión política y creo que nos podemos poner de acuerdo en estos temas por eso realmente me emociona mucho lo que estamos viviendo porque defender la democracia no es solamente defender nuestras ideas nuestro partido defender la democracia es poner el cuerpo para sostener las políticas que sabemos que le van a hacer bien a nuestro país que el hambre o no de nuestra población depende de esto que el conocimiento depende de esto que que haya trabajo depende de esto que el ejemplo de esta comisión sea las bases para que recuperemos la democracia que conocimos a partir del año 83 esa democracia bueno muchos de nosotros ya más o menos muchos tenemos la edad seguimos los debates en el primer congreso en el congreso de la época de Alfonsín con grandes diputados tanto peronistas como radicales eran debates políticos debates de consenso recuperemos la democracia porque si nosotros no más que recuperemos consolidemos la democracia porque si no lo hacemos nosotros si no ponemos el cuerpo nosotros ya sabemos no es un peligro potencial ya sabemos que en frente nuestro tenemos a los negacionistas tenemos a los que no les importa el CONICET los que dicen que van a cuidar el erario público pero no tienen ningún problema ahí sí de gastar la plata del Estado si los millones y millones de pesos que nosotros aprobamos en el en el presupuesto este año que pusimos en el plan de financiamiento de ciencia que se distribuyó a lo largo y a lo ancho del país en el plan equipar ciencia construir ciencia se ven discontinuados ahí sí vamos diríamos se gastó la plata porque si las políticas científicas se invierten en ciencia y al otro año se deja de invertir eso sí es un gasto es una inversión si es sustentable así que honremos la democracia fortalezcámosla porque como decía el peligro no es potencial el peligro es real y de nosotros de las fuerzas políticas democráticas pensemos o no pensemos igual en miles de temas de nosotros depende gracias 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 diputada María Borobel alguien quiere decir unas palabras diputado Julio Preira gracias señor presidente la verdad solamente para adherir a su mensaje la mensaje de las diputadas y un poco hacer una reflexión que no intento ser autorreferencial sino que he vivido lo que decía la diputada Mara Bauer 40 años de democracia y hemos vivido diferentes instantes en la política argentina a mí me tocó diferentes momentos políticos uno es cuando nos conocimos con Facundo en el 2002 creo que fue y hablábamos de estos temas no son nuevos son temas viejos y recuerdo los conflictos políticos que había también cuando yo era presidente del consejo del liberante de pronuncio varilla y estuvo el golpe o el autogolpe que se hizo Aldo Rico Alfonsín y en ese consejo del liberante estuvimos tres días a la expectativa de defender la democracia y yo creo que independientemente del tema electoral lo que estamos haciendo hoy es honor a esa bandera celeste y blanca que está ahí atrás y honor a los compromisos que nosotros asumimos como dirigentes políticos porque de eso se trata se trata de eso no vamos a coincidir en todo pero no hay duda que Argentina debe ponerse de pie en función de discutir política de estados que se mantengan en el tiempo sea el gobierno que sea y en esta misma consideración que decía la diputada yo independientemente que todos todos queremos ganar bueno pero todos queremos ganar con Argentina en marcha gracias muchas gracias diputado Pereira y es así esto no es nuevo desde hace décadas venimos hablando de esto en cada rincón del país ahora tiene la palabra el diputado Bormioli gracias presidente bueno un poco en la misma línea que decía mi compañero Julio y que hablaba Mara cuando lo escuchaba hablar cerraba los ojos en algún momento decía está hablando un compañero peronista y después digo no 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 pero digo no pero ahí voy a la corrección que me voy a hacer a la autocorrección digo cuando uno ve esta la construcción de políticas de Estado ve que tal vez no están todos sentados en este ámbito o todos los que tendrían que estar sentados pero está una gran mayoría digo hoy podemos sacar este dictamen porque hay una mayoría que lo firma entonces las políticas de Estado algunas veces usted lo expresó en su discurso que se habla mucho se habla mucho de la hora de ponerlas en marcha no aparecen todos los que hablan de políticas de Estado para firmar un dictamen para ponerla en marcha para votarla las políticas de Estado tal vez no tienen que estar todos absolutamente todos tienen que estar una gran mayoría una gran mayoría que piensa en la Argentina en el país en la industria en el conocimiento en la salud en la educación pública yo a usted no lo conozco mucho a Dania la conozco bastante de su trayectoria en la universidad pública en la defensa de la universidad pública en la construcción de la universidad pública en el caso de Junín Pergamino la universidad de la UNOVA y sé de su recorrido y sé de su pensamiento no solamente por lo que hizo y gestionó en la universidad sino también porque hemos hablado en infinidad de veces y sé el valor que le da al Estado y a la cosa pública y a la política por eso y ahora hago la autocorrección no era una chanza lo que le decía cuando empezaba a hablar digo este es el radicalismo que hace honor a su historia el que usted habló como habló Dania el radicalismo que no reniega de sus orígenes el radicalismo que que le hace el mejor honor defendiendo un plan de ciencia y tecnología o defendiendo la universidad pública defendiendo la salud pública defendiendo a la educación pública porque eso es el origen del radicalismo como también es el origen de nuestro movimiento nacional por eso ojalá ojalá que ustedes dos que hoy están acá creo que por las circunstancias históricas que estamos viviendo los argentinos y argentinas creo que estamos en una reunión que va a quedar en alguna página de la historia ojalá que muchos radicales hoy los hayan visto ustedes dos y agarren esa bandera que están dejando y empiecen a flamearla a lo largo y ancho de la argentina porque había un viejo apotegma que decía la liberación nacional no se declama se construye las políticas de estado no se declaman se construyen y se construyen con aquellos que tienen la voluntad política de pensar en la argentina grande y de pensar en la democracia grande y para terminar decía algo Julio de los alzamientos carapintadas y el flaco no me lo va no me lo va a negar porque creo que lo vio también yo era un pibito tendría 10 11 años más o menos nací en el 75 y me acuerdo en aquel momento el intendente Merlo era Gustavo Grin el flaco se va a acordar y se hacían los alzamientos carapintadas atentando contra la democracia y ahí salimos todos yo me acuerdo Gustavo convocando como Julio estaba en Varela me acuerdo mi padre era director del hospital de Eva Perón o subsecretario de salud con el flaco estaban allá en Merlo y empezamos a movilizarnos yo no me olvido más con 10 años para venir a defender la democracia y venir a la plaza de mayo porque cuando está en juego la democracia lo importante es que los hombres de bien las mujeres de bien nos juntemos nos unamos y construyamos el país que nos merecemos por eso la verdad que me voy muchas veces firmamos dictámenes que nos pasan las carpetas y firmamos los dictámenes y estamos todos sentados y tal vez son dictámenes que son importantes pero que tal vez no siembran lo que hoy estamos sembrando acá y hoy me voy con la sensación de que este dictamen que firmamos no solamente fue una firma más no solamente fue un chorro de tinta en un papel sino que es algo que va a quedar en la historia muchas gracias muchas gracias diputado muy lindas palabras y esto me recuerda a la campaña que hicimos con la diputada Tabela juntos en la provincia de Buenos Aires que decíamos que el papelito del voto no era un papelito y hoy lo estamos ejerciendo acá de más de 1.350.000 personas nos votaron con ese sentimiento y yo estoy seguro que si se levantara Irigoyen se levantara Alvear se levantara Ilia se levantara Alfonsín diría yo no nací luché y morí para no estar en esta comisión ahí acá así que lo que no sabemos los que no saben de dónde vienen no saben a dónde van y nosotros con la diputada Tabela sabemos de dónde venimos venimos de Irigoyen de Alvear de Frondizi de Ilia de Alfonsín y vamos a algo nuevo porque los partidos políticos que no se renuevan no están condenados a vivir eternamente bueno diputado les pido que sean cortos y breves y emocionantes como los diputados de recién la diputada Landrycini buenas tardes seré breve no sé si seré tan emocionante pero bueno adhiero a cada palabra de las que se han escuchado y al espíritu de las mismas y al compromiso con políticas de Estado de planificación da la casualidad que soy economista entonces puedo decir que la planificación se opone al mercado libre por lo tanto la asignación de recursos tiene una participación del Estado que busca los mejores destinos los mejores arbitrajes las mejores promociones para que una sociedad se integre en el uso de sus recursos en el bienestar colectivo y en el conocimiento como capital colectivo buscando esa sustentabilidad y licencia social que todos los que compartimos esta forma de pensar defendemos aprovechando el criterio federal del plan no quiero dejar de mencionar dos cosas que tienen que ver con las regiones con la región que hoy represento que es Río Negro con la provincia de Río Negro pero que tienen trascendencia nacional una es justamente que hoy firmamos el dictamen declarando el beneplácito por los 60 años de la fundación científica Bariloche que nació justamente en Bariloche con científicos de primer orden en las ciencias sociales y ambientales y que justamente lo hizo en democracia y el golpe militar del 76 les rompió los proyectos persiguió a sus directivos e hizo abandonar buena parte de los proyectos ahí había nacido lo que era el modelo mundial la respuesta creada en Argentina y América Latina a las posturas del Banco de Roma y el Club de Roma y el Banco Mundial que hablaban de la necesidad de controlar la población por los límites del crecimiento económico todo un debate de Meadows contra las posiciones realmente desarrollistas en esos momentos de comienzo de los 70 la fundación Bariloche sigue siendo un faro para la Argentina en los temas energéticos en los temas ambientales en los temas de producción sustentable en los temas que tienen que ver con el presente y con el futuro y el papel del Estado en Argentina y América Latina en la planificación energética la fundación Bariloche es formadora e investigadora para todo el país y América Latina en estos temas por eso me enorgullece haber presentado la declaración de Beneplácito de sus 60 años luchados para poder seguir en pie con sus proyectos y sus planteos de una ciencia independiente una ciencia comprometida con estos valores y el segundo es justamente también vinculado a la localización en San Carlos de Bariloche que es ese polo científico tecnológico que inició el INVAP el Instituto Balseiro el Centro Atómico y las universidades nacionales y CONICET que lo han transformado justamente en un espacio en un área de producción y reproducción permanente de conocimiento satélites radares tomógrafos gran cantidad de elementos que tienen que ver también con la medicina nuclear semiconductores vale decir justamente las ciencias y la tecnología aplicadas al bienestar humano y también al desarrollo de nuevas tecnologías y de empresas de base tecnológica para el desarrollo productivo así que de la mano de este plan federal de ciencia y tecnología que decimos igual que tantas veces que sea ley que sea compartido que sea una política de Estado quiero reivindicar a estos dos grupos de científicos tanto los de Fundación Bariloche como todos los que están detrás de INVAP del Balseiro de la CONEA y de las universidades nacionales y CONICET en la zona austral del país como es el norte de la Patagonia gracias muchas gracias diputada tenemos tres oradores y después damos cuatro tenemos al diputado Iparaguirre gracias señor presidente voy a referirme también a lo que fue su discurso de apertura de esta comisión señor presidente y de la vicepresidenta segunda de la diputada tabela pero con un poco menos de dulzura no hacia los discursos no puedo estar más de acuerdo con todas y cada una de sus palabras de sus expresiones de sus deseos de sus conceptos realmente de punta a punta pero si me permite tutearlo te equivocaste despacio Facundo acá no hubiera habido quórum en esta comisión y no estaríamos votando como estamos votando en este momento este dictamen que en palabras de ustedes es histórico para la ciencia argentina para que sea aquello tantas veces declamado y lamentablemente tan pocas veces practicado que es la construcción de una verdadera política de estado del desarrollo nacional como tiene que serlo entre otras cosas sin lugar a dudas la ciencia y la tecnología esas 14 sillas vacías todas sin exclusión y para los que no conocen la única que está sentada de ese lado porque no entrábamos todos de este lado del frente de todos es Verónica Caliba que son las 14 sillas vacías de Juntos por el Cambio y otros bloques de la oposición testimonian esto que estoy diciendo yo quiero como lo hicieron mis compañeros y compañeras poner en valor tenemos un minutito nada más para ir cerrando quiero poner en valor la presencia del vicepresidente y de la vicepresidenta del presidente perdón de la comisión y la vicepresidenta segunda porque como le dijeron mis compañeros y mis compañeras y como le dijo Mara son un ejemplo su presencia aquí además de sus discursos pero sería poco honesto conmigo mismo y creo que seríamos poco honestos entre nosotros si no decimos las cosas como son enteras ¿no? hay 14 diputados y diputadas de su espacio político que decidieron no venir ¿por qué? porque aparentemente no garpa hoy en la Argentina de hoy aparentemente yo no estoy de acuerdo hablar y poner en valor el rol del Estado la importancia estratégica y vital del Estado para el desarrollo de la ciencia la tecnología en la Argentina la innovación porque parece ser que hoy entre los tercios que se disputan parte del electorado lo que garpa es hablar de menos Estado de más ajuste que no haya ministerios después sí todos sin excepción casi decimos que la ciencia y la tecnología debe ser una política de Estado como lo dije en alguna ocasión si en un momento los mandamos a lavar los platos y en otro momento los repatriamos y en un momento creamos un ministerio de ciencia y en otro momento damos de baja ese ministerio ¿cómo vamos a tener una política pública seria de verdad los argentinos las argentinas en relación a la ciencia y la tecnología y esta comisión de la que usted bien decía que debe ser un ejercicio de cómo se hace una comisión para mirarse las caras debatir y dar las discusiones que haya que dar no es precisamente un ejemplo si lo son ustedes si lo son mis compañeros y compañeras que hoy están aquí que vinieron esta semana a Buenos Aires que es la única creo que además está la comisión creo que hay dos comisiones solamente citadas si no me equivoco Germán pero entonces no es el verdadero ejemplo no es el espejo esas sillas vacías en las que yo me quiero mirar para construir una política de Estado en la Argentina perdón si corté con la dulzura no podía irme de acá sin decir las cosas como creo que merecen ser dichas muchas gracias gracias señor diputado es un ambiente de diálogo así que te ha permitido todas las opiniones obviamente yo no me equivoqué despacio ni creo que la diputada Tabela se equivocó despacio como usted tampoco se equivocó despacio a pesar de que le mandó a lavar los platos era un gobierno de su espacio recuerdo que el que mandó a los científicos a lavar los platos fue un gobierno peronista o no bueno entonces me parece que acá nadie puede tirar la primera piedra y un error que cometemos los argentinos es que partidizamos todos si la palabra me lo permite los derechos humanos no son radicales por más que Alfonsín fue uno de los pocos que combatió el pacto sindical militar del cual el peronismo era parte los derechos humanos son de todos los argentinos no de los radicales y tampoco la ciencia es de ustedes la ciencia es de todos los argentinos así que yo les pido a todos que tratemos de estar acorde a lo que estamos viviendo hoy un momento donde nadie echamos en cara a todos todos estamos haciendo una etapa de grandeza y estamos nosotros que pertenecemos a un espacio con la diputada Tabela y que nos animamos a plantear nuestras cosas pero le pido a todos que seamos grandes hoy que no estemos con pequeñeces porque el que mandó a lavar los platos a los científicos fue una persona de su gobierno Fernández Eduardo Tomás me quería dar el mate en vez del micrófono no para no repetirme hago mías las palabras de los diputados las diputadas y los diputados si resaltar una cosa que dijo el presidente al inicio y como tiene una importancia también para la producción venimos de celebrar el día de la industria y veíamos las industrias y la importancia de agregar valor y sin ciencia y técnica no se agrega valor es el país también que queremos construir con más trabajo con más agregado de valor es decir tiene una consecuencia y tiene una relación con lo que discutimos la semana pasada en la comisión de educación y de presupuesto la creación de las universidades así que señor presidente adherirme tiene un carácter de futuro este proyecto que acabamos de consensuar y de tener dictamen y tenemos que hacer la fuerza para que lo tratemos en sesión y lo pongamos en su justo cauce que yo creo que las autoridades de la comisión tanto Mara como Tabela como usted lo encuadraron así que muy feliz como egresado universitario pero también como parte de los sectores productivos en Argentina que sin ciencia y técnica y sin transferencia tecnológica poca posibilidad de sobrevivencia tienen este nuevo mundo gracias muchas gracias quedamos con el último la última persona Caliba diputada bueno muchas gracias buenas tardes a todas y a todos gracias señor presidente yo voy a empezar por felicitarlo a usted diputado Manes y a la diputada Tabela porque realmente en un momento donde se pone en discusión y parece increíble pero se pone en discusión la necesidad de tener como estado como país un sistema nacional de ciencia y tecnología que usted y la diputada Tabela estén aquí hoy convocándonos a todos nosotros yo voy a felicitar por supuesto también a a mi compañera Mara Brauer que ha hecho un gran trabajo en esta comisión entonces es muy muy valioso y adquiere es histórico pero adquiere un espesor realmente más que relevante que en este momento en este tiempo nosotros saquemos este dictamen y además no puede ser de otro modo porque nosotros en plena pandemia esta comisión sacó la ley de financiamiento del sistema nacional de ciencia y tecnología entonces no podemos dejar y creo que ese es el gran valor que tiene el trabajo de esta comisión en este periodo de cuatro años que a mí me tocó ser diputada y que escogí le agradezco a la vida esta comisión poder darle con un carácter federal un sistema para que en todo el país la ciencia la tecnología y la innovación tengan financiamiento que las provincias del norte tan postergadas como es mi zona mi región puedan acceder donde nuestros científicos nuestros estudiantes nuestras universidades tomen cuerpo y puedan desarrollarse y se pueda volcar el conocimiento que es de lo que estamos hablando se pueda volcar al bienestar de nuestro pueblo yo llegué tarde 15 minutos a esta comisión porque venía a estar con las maloneras 40 mujeres indígenas que están en la plaza a la valle acá cerca frente a tribunales con todos los problemas y con todos los interrogantes y con todos los miedos de este momento político y pensaba que me tenía que venir para aquí no quería dejarlas y pensaba bueno la necesidad que tenemos de que la pobreza la exclusión esto que se quiere plantear como que parece que no se puede tener una sola Argentina donde el debate de ideas donde cada una escoja la bandera que quiera levantar sea parte de la vida propia democrática como de todo Estado y que nos quieran siempre dividir partidizar pero como barra bravas y no somos barra bravas entonces yo celebro esta comisión y bueno y felicito también por supuesto a nuestro a nuestro ministro a nuestros ministros a Salvareza primero y a Filmus ahora por habernos brindado un sistema nacional de ciencia y tecnología financiado y ahora un plan hacia el 2030 para que podamos desde la ciencia desde el conocimiento desde la educación sacar adelante este país para que todas y todos podamos vivir con dignidad así que gracias 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 diputada bueno el diputado Germán no sin me quedé pensando después del intercambio que recién tuvo presidente con el diputado de Parraguirre y una mención que hizo al arranque la diputada Brauer que nosotros tenemos que tener la capacidad de tener las dos cosas presidente de valorar el consenso que me parece fundamental sin el consenso no tendríamos hoy dictamen y cada uno pondrá la mirada así como Rogelio dice si nosotros no hubiéramos votado el dictamen sin dos tampoco lo hubiéramos tenido digamos entonces en algún lugar esa es la gracia del consenso pero también tenemos que visibilizar el disenso también es parte de la democracia visibilizar el disenso con otros que no están aquí sentados con otros que mientras que nosotros estamos acabando el debate en este lugar están tuiteando en contra de lo que nosotros estamos haciendo esto está pasando ahora mientras que estamos aquí sentados en lugar de elegir venir dar la cara pedir la palabra expresar lo que opinan lo que están haciendo inclusive no nos están marcando la cancha a nosotros se lo están marcando a usted presidente lamentablemente a mí no me marca la cancha de nadie intentan bienvenido sea porque aparte recuerdo las primeras charlas que tuvimos en su momento te dijo le vamos a tratar de hacer todas las mejoras que haya que hacerle al plan pero queremos que este tema tenga continuidad así que me parece buenísimo que hagamos eso pero lamentablemente en algún momento la diputada Bragua decía alguien puede estar en contra de estas cosas y hoy hay un montón de cosas que creíamos realmente que no no íbamos a tener que volver a defender que las tenemos que defender y decir en voz alta y eso consolida a nosotros los que estamos aquí sentados tratando de conocer todo errores tratar de sacar este tema adelante y que queden claros quienes son los que no quieren también gracias presidente gracias Germán bueno quiero decirles que no me preocupa ser impopular cuando uno está en la senda correcta y me preocupa ser popular cuando uno está en lo incorrecto para terminar les quiero agradecer a todos y a todas y decir que como se mencionó también acá uno de los problemas muchas veces que separan inútilmente a los argentinos son los sesgos y como científico experto en la mente lo digo que a veces uno trata de apropiarse de los derechos humanos de la ciencia y los derechos humanos la ciencia no es de ningún partido político ningún espacio es de todos los argentinos y en eso estamos trabajando hoy este es el símbolo que estamos dando más allá de algunos tweets y de algunos intolerantes pero acá se mencionó y la diputada Mara Brauer lo planteó y Dania y muchos otros sobre la democracia y hace 40 años un radical Raúl Alfonsín decía con la democracia se come se cura y se educa no lo logramos no lo logramos y hoy la democracia está en peligro porque los chicos de clase media media alta se imaginan se quieren ir del país se imaginan irse del país tienen fantasías yo vivía afuera es duro me fue bien profesionalmente económicamente pero siempre notaba que no estaba en mi lugar trabajaba en los mejores laboratorios en los mejores hospitales de mi especialidad me iba bien pero sentía que tenía que hacer algo para pertenecer al lugar no es fácil irse pero muchos están pensando en irse del país o hay una tendencia sobre todo en las clases medias alta en las clases bajas se van del sistema democrático hay encuestas esto no lo digo yo hay datos que muestran que los chicos de clase baja ya no creen en el sistema democrático creo que ahora tenemos que invertir lo que decía Alfonsín sin desarrollo no va a haber democracia y hoy estamos dando un paso más apostando al desarrollo con la innovación la ciencia y tecnología para sostener la democracia muchas gracias a todos